¿Qué tal, queridos televidentes? Nos encontramos, bueno, ya ubicados en una de las zonas de Santa Teresa y zonas aledañas, pues bueno, para traerle hoy y conocer cómo se sienten en temas de seguridad, atendidos, tranquilos, intranquilos, y también saber a lo mejor en el tema de alumbrado público que va ligado, si bien sus calles bien iluminadas, sabemos que a lo mejor puede haber alguna tranquilidad en la noche para que los asaltantes no se anden escondiendo en las esquinas por ahí, o inclusive en los maturrales, saber qué sienten en ese aspecto, si son atendidos con una buena iluminación o si de plano viven en calles oscuras y pues bueno, traerle los testimonios buenos, malos, neutros, saber qué piensa la ciudadanía de esta zona de Santa Teresa y zonas aledañas, saber qué opiniones encontramos y conocer cuáles son su día a día, cómo perciben en este caso estos servicios que sabemos pues son realmente complicados, porque bueno, también la seguridad sabemos que en ocasiones asaltos, robos a mano armada, vehículos de todo, aparecen también en plena luz del día, acompáñenos a conocer estos testimonios. Las motos que se roban y hay un, y a mi sobrino el otro acaba de sacar una moto, le duró una semana, de ahí de afuera de la casa se la robaron, nuevecita, a ver, dónde está la seguridad, en pleno día roban, y dónde están los policías, está muy mala, mala, está muy mala inseguridad aquí. Hace falta, hace falta, ahorita la ventaja que tenemos que la delegada sí, si le avisa, yo vivo en la parte de San Diego, si le avisa a uno, ¿sabes qué? Lucha, no hay luz en esta, al siguiente día viene con las personas y sí, ella sí ha apoyado mucho, la delegada de aquí ahorita de Santa Teresa que tenemos. No, no, ya en la noche ya este, la gente ya no sale, bueno, así a mí en lo personal, a mí sí me da miedo salir, ya, ya se hace oscuro, yo ya no salgo de mi casa, y las calles están solas ya a las nueve de la noche, ya no hay gente por la calle, está solo, todo esto está solo. Bueno, me ha tocado que vengo aquí con mi hermana, yo vivo allá en San José, pero allá es lo mismo, también allá está solo, ya gente ya no anda por la calle como antes, andábamos libres y sin miedo. Hoy ya salimos así porque tenemos que salir a alguna cosa, pero con miedo. Respecto a seguridad estamos bien, sí, fíjate, últimamente, este, gracias a Dios ya estamos, este, mejorcito ya, las cosas están más tranquilas, es este, ya, puede uno andar caminando bien, a gusto, eh, este, que ha pasado, no, en realidad no estoy seguro, pero sí ha bajado un poquito aquí, este, la fama, ¿verdad? De que, de que, de que era muy, muy feo aquí el barrio, no, no, mentira, no, 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 a veces, como dice el dicho, crea fama y chiste dormir, pero no, aquí, este, ahora sí, esa fama se nos puede quitar, si han pasado cosas, pero no, estamos bien tranquilos, andamos, podemos andar a gusto aquí, caminando. Pues sí necesita más, sí necesita más de eso. ¿Usted ha conocido o ha escuchado de algún asalto, robo, algún conocido o algún familiar mismo? No, conocidos sí, pero familiares hasta ahorita no. Los robos son hasta en el día, o sea, no se esperan para en la noche, los robos son a plena luz del día, pues no, ¿qué caso tiene que las calles estén iluminadas si los robos son, pues, estén en el día? Seguido vienen, sí, yo los he visto por ese lado, ¿sí? ¿Sí se siente seguro viviendo por esta misma zona? Más o menos, más o menos. El tema de seguridad en específico en el municipio de Guanajuato, se siente seguro, pero todavía falta más, no quiero decir que inseguro porque es al contrario, pero se siente seguro, pero todavía se puede hacer mucho más, para que la gente realmente tenga una seguridad al 100 o al 120. ¿Qué tal, querido televidente? Y bueno, ya lo escuchó usted en el tema, pues, de seguridad y de alumbrado público que van ligados en esta zona de Santa Teresa y zonas aledañas a los ciudadanos que nos den su testimonio de cómo, pues, es el talón de Aquiles de la actual administración y la que sigue. Porque reconocen que aún cuando los crímenes ya hasta se realizan, y lo sabemos todos, en plena luz del día desde las 7, 8, 9 de la mañana, reconocen que si no hay un alumbrado público chingón, y perdónenme la palabra, pero el digno como tal, pues, obviamente que los delincuentes se van a estar escondiendo en cada rincón de oscuridad para realizar robos, asaltos, todo tipo de fechorías que, bueno, ya lo evidenciaron las personas de aquí de Santa Teresa y zonas aledañas. Que, bueno, hay que afinarle más, hay que amarrar, hay que generar estrategias de verdad buenas para que la misma población de Santa Teresa y lo demás de aquí de zonas aledañas, callejones, que sabemos que es inmenso, porque la población en esta zona también es inmensa, pues, necesitan que, por favor, se pongan las pilas, porque acá la seguridad es que, ay, a veces aparecen, ay, a veces ven patrullas, y usted ya vio por aquí, en nuestro haber por esta zona, dos, tres patrullas en un rango de dos horas. O sea, la verdad es que es inaudito esta situación, ahí lo tiene el talón de Aquiles de la actual administración, ya lo dijo la ciudadanía, hay que meterle más, hay que hacer algo concreto, por favor, para que sientan la tranquilidad de transitar en cualquier horario, con la tranquilidad y la paz que se merecen. Así los testimonios para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, Eduardo Chobuel Mendoza.